Bueno amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo directo de Amateurs en The Uyuni. Hoy tenemos un invitado muy especial. Como ya sabéis hemos estado haciendo toda la publi en redes un actor, no uno cualquiera, un actor con mucha entidad. Siempre las palabras a veces son complicadas para describir a alguien, pero yo lo nombraría como un actor con entidad, un actor alto, un actor exquisito, un actor elegante. Y lo tenemos ya con nosotros, Miguel Ángel Martín, más conocido por Tú no mandas en las redes, rescataría y destacaría también lo persona que es. Es decir, hay actores que son solo actores, que están muy bien con todo su talento y todo su buen hacer. Y hay actores que además de ser actores son personas. Y personas me refiero que tal cual es y tal cual lo ves, es. Y en un tiempo y en una realidad tan complicada y tan virtual a veces, pues es difícil encontrar gente así. Así que bueno, luego te europearé más. Es que no puedo evitarlo. A la gente que quiere uno, es como... es así, ¿no? O sea, la gente que quiere uno, uno lo sabe. Uno lo siente y uno lo ve. Y uno, no sé, nos hemos encontrado infinidad de veces. El otro día estábamos en el Teatro Cervantes viendo la última obra de Pérez Mencheta y en la que sale Juan Diego Boto como actor. Excelente, por cierto. Y me lo encontré de una forma que yo no lo había visto y me hizo un fotoboom en una aparente foto que hice a unos espontáneos que había allí, pero que él creía que eran amigos míos. No, que tengo que decir que me tomé la ligereza de boicotear esa foto porque yo pensaba que eran amigos tuyos. Y después me di cuenta que no, que no te conocían, que te pidieron solo hacerte una foto. Afortunadamente, la chica me sigue en redes y me escribió y me dijo que no le molestó porque, bueno, se había llevado una foto de tú lo mandas, ¿no? De ahora. Pero yo ahora tengo que pensar un poco más esas tonterías que yo hago por ahí, ¿no? No sé. Fue curioso, chicos, porque eso es, ¿no? La chica dijo, bueno, te voy a perdonar porque te tengo un Instagram, ¿no? Entonces me dio tanto miedo como cosa entrañable, ¿no? No sé. Y de esto un poco vamos a hablar en todo este fenómeno que ha supuesto Miguel Ángel en redes y durante el confinamiento, ¿no? Vamos a ver, antes que nada, chicos, un vídeo de, digamos, uno de los primeros vídeos que sube Miguel Ángel y que es, bueno, retuiteado por Pérez Reverte y un poco empieza el fenómeno diario de un confinamiento y más tarde ya, pues, como todos sabéis, los monólogos para una nueva normalidad. Vamos a verlo. Ahí va. Escúchame tres días, yo no he cerrado. Tres días. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empiezo una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, están haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después tengo que conectar con Ferreras porque quiero ver cómo va la cosa, ver cómo va para arriba, para abajo. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después por la tarde voy a ver dos obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia y tengo dos obras de teatro que también han colgado en streaming y están muy interesados en verlos. Después a las seis tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las ocho tengo que cantar Sobreviviré, de Mónica Naranjo, y no me da tiempo porque a las diez tengo que hacer un karaoke grupal cantando Resistiré, del dúo dinámico. Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. Yo creía que me iba a aburrir, lo que estoy es sobreexplotado, sobreexplotado. Mi vecino cada dos por tres me llama por el patio. Yo vecino, un poquito de charla, no tengo nada que contarte. Venga Sky, yo no he hecho más Sky en mi vida. Yo hay gente que hace veinte años que no la veo me está haciendo llamadas por Sky, por aquello de la Unión, por aquello de la Unión. Y hay gente que ni me acuerdo de su cara, pero él dice que estuvo en la GB conmigo. Bueno, pues yo lo saludo y hago un bien social, pero coño, dejarme tranquilito. Dejarme tranquilito que hasta el Netflix me está echando de menos. Por favor, dejarme unos días de confinamiento y de relaj, que yo lo que quiero es echarme una siestecita y estar tranquilo. El coronavirus nos va a pasar, pero el estrés nos va a matar. Bueno, cuéntanos Miguel Ángel qué ocurre a partir de estos días de marzo, cuando pasa lo que pasa, y sobre todo, cómo se te ocurre, bueno, más que cómo se te ocurre, cómo te da por ahí, ¿no? O sea, con qué finalidad, o con qué, o si había, imagino que no, porque luego se convirtió en un fenómeno, pero qué pulsión, ¿no? ¿Qué te hizo hacerlo? Y sobre todo, luego también nos contarás esas, cómo decir, señas de identidad, ¿no? De, bueno, la vestimenta, el lugar, la taza, ¿no? Pero cuéntanos ese origen, ¿qué ocurrió ahí? Todo es mucho más circunstancial de lo que a mí me gustaría, incluso, porque a mí me encantaría decir, tuve la genial idea de hacer un diario y es mentira, todo es muy circunstancial. Yo, eso es el lunes 16 de marzo, me encantaría que todo fuera más premeditado de lo que realmente fue, porque no tuve ninguna brillante idea, que simplemente me está, yo estaba escribiendo un estado en Facebook que me estaba saliendo tremendamente aburrido, tremendamente largo, con lo cual decido hacer un vídeo que el mensaje me parece que llegaba de mejor manera y sobre todo más gracioso. Llevábamos ya el primer fin de semana encerrado y me parecía que había que poner una nota de humor para sobrellevar la vida tan complicada y tan rara que se nos había quedado de repente, ¿no? Estábamos todos un poco en estado de shock. Pero no tenía ningún, ninguna pretensión, más allá de entretener a mis conocidos y amigos que tenían Facebook en ese momento. Se me hace viral que a mediodía ya me escribe muchísima gente diciendo que lo está viendo por redes, que le está llegando por WhatsApp, que el vídeo está corriendo como la pólvora. Y por la tarde, como bien has dicho antes, lo retuitea Pérez Reverte. Pero claro, lo que tuvo que rubrar el vídeo, ¿no? Como para llegar a Pérez Reverte. Vamos a poner unas imágenes también de, bueno, cómo empieza a, por así decirlo, a ser ya viral, ¿no? En diferentes diarios, en diferentes noticias hemos escogido una. En este caso, bueno, hablamos de que Miguel Ángel Martín también ficha por la nueva serie de Antena 3, deudas. Luego también hablaremos. Y se va haciendo, digamos, a través de Twitter, de Instagram sobre todo, y también Miguel Ángel lo sube, pues viral, ¿no? Todo esto. El hecho también, quería preguntarte, Miguel Ángel, el hecho de lo vertical, ¿no? Del teléfono, de esa cosa que tantos, tanto odiamos muchos, pero digamos el símbolo de los tiempos. ¿Qué está pasando con esto, no? Con los móviles que nos está llegando con la verticalidad de la vida. Pues simplemente que hay muchos formatos que es muchísimo mejor hacerlo en vertical, sobre todo en Instagram, por ejemplo. Cuando quieres compartirlo en una story que ahora es lo que tiene más rapidez y más fluidez viralmente hablando, el mejor formato es hacerlo en vertical. Cosa que odio, yo también lo odio. Me gusta muchísimo más en horizontal. Y le podía haber girado en cualquier momento, que no hubiera ocurrido nada. Pero el primero me pilló en vertical y ya se quedó en vertical. Así como me pilló con la tasa de Reino Unido o me pilló en pijama. Con lo cual ya se ha quedado así. Miguel Ángel, vamos, está aquí mirando, bueno, Diario Sur, Opinión de Málaga, El País, En el Mundo también, Canal Sur. Bueno, has tenido miles como de participaciones en diferentes lugares y también entrar a ese mundo maravilloso y peligroso a la vez, que es la televisión. Estaba viendo, por ejemplo, aquí en una de las primeras también en Verne, en el país, el actor malagueño Miguel Ángel Martín y su diario de confinamiento contado en pijama. Sus vídeos bromeando sobre el confinamiento han llegado a miles de personas. ¿Qué crees, Miguel Ángel, más allá de lo viral, que le da el punto a la gente? Es decir, que la gente al verlo se identifica con lo que te pasa contigo y sobre todo con la forma de ver, con la, no sé si la guasa, pero esa forma de relativizar la gorda que nos estaba cayendo. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que es el punto importante de por qué engancha. Es lo que dices. Primero, me parece que estamos un poco saturados de muchísimo vídeo editado, mucho influencer, como muy artificial y mucha gente que busca la viralidad de forma premeditada. Ya hemos visto todos que puede ser una profesión, que es magnífica y demás, pero ahora de repente todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser generador de contenidos y todo el mundo quiere ser. Y de repente aparece un señor ya con sus años calvos, en pijama, con ninguna producción, con el móvil y prácticamente a pelo, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada. Y eso ya le... Creo que eso ya tiene frescura. Ya es algo distinto, algo que no se está haciendo en redes, que aún a día de hoy no se está haciendo. Entonces, me parece que por ahí ya capta la atención. Y después, yo creo que el acierto eran los temas. Hablaba de temas que nos preocupaban a todos de una manera muy cordial y muy cercana y todo el mundo se sentía identificado con lo que ocurría a este señor. No solo porque te pasaba a ti, que también, sino porque o le pasaba a tu primo, a tu hermano, a tu vecino o lo veías alrededor. Eran temas que todos estábamos viviendo. Entonces, me parece que eso lo hace un señor con el que tú te tomarías un café todos los días. Yo mismo me tomaría un café con ese señor. Miguel Ángel, te quería preguntar también, porque, bueno, he sabido, llevas trabajando en teatro toda la vida, ¿cómo se toma uno viniendo de un mundo tan... No me gusta esta palabra, ¿no? Pero bueno, es para que nos entienda la gente. Estricto, que hay que tener una... Más que estricto, tú me entiendes, ¿no? No solo una vocación, sino una regla, ¿no? A la hora de tratar el teatro, porque yo sí... Muchos lo consideramos muy importante, ¿no? Casi como religión, ¿no? ¿Cómo se toma eso viniendo de batirse el cobre, las piernas, la voz en escenarios? A veces, a veces de mala muerte, a otras veces hermosos y geniales. Pero, ¿cómo es ese cambio de vivir, bueno, como actor, haciendo esos montajes? De todos he sabido, bueno, Miguel Ángel hace montajes infantiles, también con La Pili, por ejemplo, en ya obras, digamos, textuales. ¿Cómo? ¿Qué ocurre ahí? Me imagino que es un choque, ¿no? A la hora de tomárselo un actor tanto tiempo o con tanta trayectoria en teatro, ¿no? ¿Qué te pasa en la cabeza en esa relación entre teatro y fama, ¿no? O teatro en el sentido de venir de ahí como actor y como solvencia y con carrera, ¿no? Mira, pasan varias cosas. Primero, que todo esto me ocurre durante un confinamiento. Con lo cual, eso ya lo envuelve en algo anómalo. Yo creía al principio que me había convertido en un meme, quiero decir. Que era como una anécdota del confinamiento que estábamos todos buscando por redes que nos hacía gracia y demás. Después yo decidí hacer el diario precisamente por eso, para convertirlo en una labor. Hay una parte de mí que... Porque cuando tú te dedicas al mundo de la interpretación, hay una parte de ti que está preparada para lo que pueda venir. Podía estar toda la vida viviendo como vivía, pero hay una parte que te puede pasar. Puedes dar el salto. Puede haber un trabajo o algo que hagas o algo que de repente destaques y como que te venga más trabajo, como que enganches en diferentes proyectos y demás. Entonces hay una parte de ti, un pequeño rinconcito de tu cabeza, que eso hace clic y no pasa nada. Hay una parte de tu trabajo que es público y entiendes que el público se puede multiplicar. E incluso lo agradece. Entonces, yo lo llevo con mucha naturalidad. Y por otra parte, pienso que todo ese trabajo de teatro que llevo, 23 años haciendo teatro, y como tú dices, en todo tipo de escenario, todo tipo de montaje, desde el más pequeño al más grande, desde la cosa más bonita a la más cutre, porque lo he hecho todo, yo creo que también está ahí detrás del personaje. Precisamente tiene esa chispa o esa forma de hacer los vídeos, esa forma de argumentar o demás, porque llevo 23 años haciendo personajes y haciendo escenarios y aprendiendo de mis compañeros. Yo es curioso, conocí a Miguel Ángel quizá de la forma menos ortodoxa, lo conocí en una gala de premios aquí en Málaga, que él presentaba, y yo dije, fíjate, 2014 creo que era, y también, bueno, por cierto, trabajo en microteatro, y digo, bueno, ¿qué nos podrías comentar de esto? A veces los directores no os vemos en lo que se supone que os deberíamos ver, y os vemos en otra cosa que nos huele a la cabeza para hacer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con eso que os hemos visto, no solo comedia o drama, sino seriamente, es decir, no estabas haciendo como, no era ni teatro, era un evento, una presentación, ¿qué nos puedes decir esto de cómo te ven los demás? En el sentido de, a veces qué loco es todo, ¿no? Cuando nos ven en un punto que ni pensábamos, ¿no? Pero es que nuestra profesión es muy loca, John, y a ti te habrá pasado también. Yo siempre he dicho que el trabajo llama al trabajo, y eso es cierto. Hay una época en que lo tienes que hacer todo, porque además tú mismo no sabes dónde está tu camino. Lo tienes que hacer todo, y después poco a poco vas eligiendo. Yo hay cosas que ya no hacía, o sea, yo no hacía figuraciones, o no hacía animaciones, que las he hecho todas las del mundo, pero también te vas centrando y te vas focalizando, y vas haciendo un poquito tu camino. Pero yo creo que uno, al principio sobre todo, lo tienes que hacer todo, porque hasta la cosa más absurda, de repente tú puedes decir, ¡Ay, esto me encanta! O conoces a alguien que te lleva a otro trabajo, o alguien te ve y te ve ideal para otro trabajo, y así vas enlazando. Y siempre lo he dicho, el trabajo llama al trabajo. Lo que sí es algo, bueno, algo muy curioso, que es la gente que dice, ¡Ay, ¿y tú dónde estabas? Bueno, pues yo estaba trabajando, ¿dónde estabas tú? ¿No? Como que hay muchos directores, por ejemplo, que te lo dicen, ¿no? Bueno, ¡ay, tú dónde estabas! Ahora me lo dicen mucho, ¿no? Pues yo llevo toda la vida trabajando. ¿Dónde estabas tú? ¿O dónde estabas mirando? Yo creo que hay unos canales que no... A lo mejor nosotros no nos hacemos ver, o la gente no mira a dónde debería. Ahora me lo dice mucho la prensa, por ejemplo, y prensa local de Málaga, que yo soy de toda la vida de Málaga. Y la prensa loca que me dice, ¡Uy, pero si nosotros no sabíamos de ti! ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabais vosotros? Que deberíais haber venido a ver ciertos montajes para hacer la reseña y para hacer tal. Porque llevo toda mi vida trabajando por la cultura y en esta ciudad. O sea, es muy curioso. Es quizá esa la lectura, Miguel Ángel, que a veces este mundo es tan ingrato por esa tristeza, ¿no? Si no hay un reflejo de fama, y no me gusta esta palabra, pero tú me entiendes, es un reflejo de... ¿Cómo decir? Sí, de cierta popularidad, ¿no? Exacto. Y por qué la gente se fija en algo cuando brilla. En el sentido de, es que brillaba antes. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, como lo han pulido... Yo siempre hago la analogía del diamante. El diamante sí es diamante siempre, pero no tiene que venir nadie a enseñártelo ya como de joyería, ¿no? Yo creo que se ve más en el mundo de los actores, que es un mundo de raza, de garra, de sensaciones que van más allá de lo técnico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se vira, ¿no? Incluso a hablarte de otra forma, me imagino, o comportarse de otra forma, cuando todo, entre comillas, cambia. Sí, ahora tienes como más amigos, o la gente es más amable, o ahora todo el mundo te quiere, o todo el mundo te escribe. Pero bueno, eso es parte de... Y no pasa absolutamente nada. Pero yo insisto, a lo mejor somos nosotros los que lo estamos haciendo mal, porque el canal no es unidireccional, tiene dos direcciones. A lo mejor nosotros estamos lanzando los mensajes erróneos o hacia otra parte, no lo sé. No tengo ni idea. Pero sí que es cierto que nos podíamos poner de acuerdo, ¿no? Porque hay muchísima gente trabajando, mucha gente muy buena, en la que nadie se fija nunca, y llevan años y años y años demostrando que son actores, o directores, o técnicos, o figurinistas, o escenógrafos magníficos, y nunca nadie los ve. Es como... Bueno, me parece que estáis mirando hacia otro lugar, ¿no? En esta relación Miguel Ángel también, con el origen, y que me parece muy importante, es el Miguel Ángel joven, 15, quizá 20 años, ¿no? ¿Qué le impulsa al teatro? ¿O qué ve? ¿O qué cosa le dice esto es lo mío? Yo quiero hacer esto. Y con esto iba a acompañar una foto que tienes en Facebook, lo que pasa es que no la he encontrado, no me ha dado tiempo, en la que se veían tus diferentes looks a lo largo de los años, y parecías a veces kinky, pero suerte que no la he encontrado, suerte que no la he encontrado, el pasado seguro es el que hablamos. No, no, no. Yo estoy orgulloso. Yo estoy orgulloso porque a mí el tiempo me va dando la razón. Yo creo que voy a mejor de mayor. Yo nunca he sido especialmente guapo, solo me ha salvado la altura, que soy muy alto, y soy como muy aparente, pero a mí el tiempo me va dando la razón. Yo voy mejorando con los años. No te puedo contestar a eso, John, y es algo que me preguntan todo el rato, pero ¿sabes la sensación de que tú solo vales para una cosa? Que es mentira, porque vales para muchas cosas o podrías hacer un montón de cosas. Está clarísimo porque todos somos poliédricos, todos podemos hacer muchas cosas, pero como que tu vocación es una y es clara. Yo ya desde pequeño, 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 con el 123 de Mayra Gómez Ken, yo ya le decía a mi madre, mamá, yo quiero estar ahí. Entonces, toda mi vida he ido enfocada a esa. Yo siempre he sido la estrellita de mi fiesta de fin de curso, siempre era el niño que leía el poema del Día de la Paz, siempre era el que presentaba no sé cuánto, siempre era el que montó el grupo de teatro en el instituto, el que me apunté a clases de no sé qué. Yo siempre tuve clarísimo mi camino. No sabía que se llamaba arte dramático, no sabía que se podía vivir de eso, no sabía que la profesión me iba a regalar después tantas cosas tan bonitas. Pero yo estaba clarísimo que mi forma de expresarme y mi forma de ser era en un escenario. Imagino también, Miguel Ángel, que todo esto se acompaña viendo películas, luego hablaremos de la influencia de Almodóvar, para todos, para todos, casi capital, pero más en particular. Pero, ¿qué se va discurriendo en esa cabeza? A través del cine, del teatro, o imagino también de la música. ¿Qué inquietudes que no sabías te empieza a dar todos estos inputs? Me refiero, muchas veces la gente no entiende de todo bien el mundo teatral, el de la imagen, más allá de lo aparente. Es decir, de por qué tú quieres hacer eso, porque tú quieres representar una historia o a través, o bien sea un director que quiere contarla, o bien un actor que quiere interpretarla, o bien un sonidista que quiere ponerle audio. Es decir, ¿qué ocurre en el corazón y en la cabeza de alguien para entender que ahí está, digamos, la chicha de su vida, por lo menos? Es lo que tú dices. Yo empiezo con el cine, evidentemente, porque al teatro llego un poquito más adulto, pero empiezo con el cine. Y la sensación es, yo quiero hacer eso. Para mí era a base de repetición, claro. Yo me aprendía diálogos y repetía los diálogos de la película, porque al principio tú crees que tienes que repetir lo que estás viendo. Hasta que tú asumes que tienes que imprimir tu propio carácter, encontrar tu personalidad y tu yo, eso pasa muchos años. Entonces, yo, es que había películas de Almodóvar y otras muchas que me sabía los diálogos de pe a pa enteros, porque yo pensaba que eso era lo que tenía que hacer, repetir y memorizar y repetir y memorizar. Siempre he mirado eso, Miguel Ángel, porque yo lo quería hacer y nunca me pasaba. Es decir, yo tenía como en la cabeza, como que en los sueños no pasa, que tú sabes muy bien inglés o sabes muy bien un texto o lo que sea, pero luego la verdad no, pero dentro está, ¿no? Entonces, admiro enormemente a la gente que realmente fotográficamente lo retiene, porque le da no solo la cancha, sino la medida delante del que lo vea hacer eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Después marca un antes y un después cuando me encuentro con el teatro. Yo había ido al teatro de pequeño, pero lo había visto de otra manera. Pero ya en el instituto empiezo a ir asiduamente al teatro y ya ahí para mí es una revolución. Ya descubro otro mundo completamente distinto al cine. ¿Hubo una profesora, un compañero, alguien que suele pasar esta la historia? Hubo un profesor, hubo un profesor, que todo el rato, además me dio literatura en los cuatro años de instituto, y él todo el rato, no solo a mí, claro, yo me lo aplicaba de una manera peculiar, pero no solo a mí, pero él todo el rato éramos adolescentes, que nos estábamos encontrando, y él todo el rato quería que descubriéramos quiénes llevábamos dentro, para desarrollarlo, para convertirlo en nuestro yo adulto. Y eso me sirvió muchísimo, muchísimo, a quitarme muchos miedos, muchas inseguridades, y como muchos tabúes, ¿no? Porque yo me sentía muy extraño, evidentemente. Todos en la adolescencia somos un poco extraños, pero algunos somos más que otros. Si yo quiero ser actor, soy homosexual, me gusta Eurovisión, Almodóvar, o sea, yo tenía muchas taritas, por así decirlo. En la España de los 90, ¿no? Claro, estamos hablando también. En la España de los 90, claro, mi adolescencia en los 90. Ojo, que parece que está ahí, pero España en los 90... No, 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 no. Era un poco estercolero a veces, ¿eh? Absolutamente. Ahí, si no eras pijo o un poquito radical, porque estaba... Bueno, ya había un poquito de vestir de negro y logótico y demás. Molaba mucho en esa época, pero si no estabas ni en un lado ni en otro, eras raro, ¿no? Eras un poco diferente. A mí nunca me afectó demasiado, porque yo siempre he tenido un carácter como muy... O sea, incluso me molaba ser diferente, pero es cierto que supongo que ahí hay una mella. Pero cuando descubro el mundo del teatro, me abre todo un mundo de posibilidades, donde lo diferente no solo no es raro, sino que es guay, ¿no? Entonces, ahí sí que se me abre todo un mundo. Y después hay una tercera etapa, que es a la entrada en la escuela. Cuando yo averiguo todas las ventanas que puedo abrir en ese mundo y todo el trabajo que hay detrás. Ojo, porque eso es un shock. Tú llegas a la escuela pensando que te vas a poner, yo qué sé, una peluca y un vestuario y vas a empezar a repetir como un papagayo. Y eres el mejor. De repente... Bueno, claro, y tú vienes siendo la estrellita en tu instituto. Claro, como todos. Todos venimos siendo estrellitas en nuestro instituto y después allí somos nadie. Y traes un montón de defectos, un montón de taras que tienes que quitarte y un montón de cosas que tienes que limpiar para después ir encontrándote, ¿no? Pero a mí ese trabajo me apasiona. Y ahí es donde realmente me doy cuenta que hay muchísimo trabajo detrás. En todos los aspectos. Muchísimo estudio, muchísima dedicación, muchísimo trabajo. Y a veces incluso, fíjate, hay muchos trabajos donde he disfrutado más con el proceso que con el resultado. que eso es muy raro algunas veces, pero yo... Hay personajes que me han gustado muchísimo más descubrirlos o desarrollarlos que después cómo ha quedado el montaje final o cuando hemos estrenado y demás. Me ha parecido mucho más interesante, a modo vital, el proceso que el resultado. Yo disfruto muchísimo construyendo y trabajando y compartiendo y las diferentes formas de trabajar de cada director o de cada compañero, porque cada persona es un mundo y a mí eso me fascina. Es curioso porque nos pasa siempre, ¿no? El hecho de cómo determinamos las cosas y cómo las vemos, ¿no? Es un mundo maravilloso por esto es, ¿no? Por conocer a mucha gente, muchos perfiles, muchas formas de hacer, de trabajar, ¿no? Y algo hermoso, pero terrible a la vez lo que dices, ¿no? Puede ser más interesante el camino que el resultado, porque muchas veces, tanto en teatro y quizá más en cine, sea una cuestión de procesos y al final la punta del iceberg, lo que se ve, no significa nada de lo que realmente ha sido esa construcción, no solo del personaje, sino de la película, del guión, etc. Entonces es curioso cómo mucha gente no ve o solo ve lo aparente cuando alguien gana un premio, cuando algo es excelente, cuando está puesto, digamos, en la cumbre de la ola, ¿no? O de algo. Es curioso. Pero además también puede ser frustrante, John. Primero porque hay tantos caminos que tú nunca crees que dominas la profesión en tu vida. Y eso sucede en muy pocas profesiones en el planeta. Porque un señor que lleva 30 años trabajando en la madera puede llegar a un punto en que sea un profesionalazo de la madera, y lo domine todo y conozcas todas las maderas. Pero un actor es muy difícil que te diga en algún momento de su vida domino la interpretación. Es mentira. Siempre habrá algo que tú no domines del todo. O habrá una forma de trabajar, una forma de construir, una forma de hacer que tú no domines en absoluto. Y quizá por eso, ¿no? Porque a mí siempre me gusta hacer esta analogía. Es un juego, un play. Eres un niño y un niño lo que hace o lo que debe hacer es crecer toda la vida, ¿no? Entonces, el actor o un oficio como este es crecer. El que diga que ya ha crecido y que lo tiene todo sabido ha dejado de ser niño y por tanto es un adulto gris. Completamente. De alguna forma, ¿no? Es un maguel. Exacto, ¿no? Y por eso ocurre también muchas cuestiones de ego, de mirar por encima, porque a ciertos niveles, imagino, la gente se cree La reina de Saba. Yo siempre lo digo y ojo, ¿no? Hasta que no mueres, incluso lo decían grandes cineastas, ¿no? Con 70, con 80 años, siguen aprendiendo cosas, siguen viendo películas que no sabían o influencias. Entonces, siempre está uno para intentar aprender, ¿no? Miguel Ángel, vamos a ir porque nos están llegando preguntas desde el chat en YouTube. Vamos a incluir alguna. Nos dice, por ejemplo, Olivia Roma, ¿crees que es más fácil la comedia que el drama? O por lo menos más agradecida para el público. También nos dice, Patricia, ¿crees que es necesario estudiar arte dramático para aprender a ser actor? ¿Hay diferencia entre los actores que pasan por una escuela y los que no? ¡Bum! Bueno, es que esto podríamos hablar largo y tendido, pero yo creo en los talentos puros. O sea, yo creo, yo he visto, bueno, todos vimos el piano, Anna Packing y esa niña que era CENIA, ¿siete, ocho años? O Carmina Barrios, ¿no? Que era como, ¿quién es esta mujer? O Carmina Barrios, que me parece una brutalidad delante de una cámara y demás y no tiene formación. O sea, no, yo creo en el talento. Lo que pasa es que creo que si al talento le sumas formación, ese talento lo potencia mucho más. Probablemente Carmina, después del boom de Carmina, ha recibido algunas clases y alguna formación o por lo menos se empapa en todos los rodajes en los que participa. Yo creo en el talento y no creo que haya que pasar por una escuela. Pero es cierto que la formación nunca está de más. Es como si cuando tienes muy buena voz, bueno, puedes cantar lo que quieras, pero si aprendes a utilizarla, no te quedarás afónico, respirarás bien, llegarás a notas más altas y podrás hacer cosas que tú no imaginabas aunque ya cantabas desde pequeño, ¿no? Pues es lo mismo. El talento está muy bien tenerlo, pero con formación yo creo que se acrecienta muchísimo más. Entre el drama y la comedia pues yo no podría elegir, la verdad. Yo, para mí, para mí, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Yo creo que hacer llorar, por lo menos en un escenario, tienes muchos recursos que te ayudan. Un textito, una luz, una musiquita, una lagrimita a tiempo, una careta de pena, un susurro, un tal... Me parece que tiene, que está más revestido el drama. La comedia es la comedia y va muchísimo más a pelo. Tiene un tempo muy especial y no todo el mundo tiene, comprende ese tempo de la comedia. Y me parece que engaña menos. El drama se puede trampear un poco y la comedia no. La comedia te hace gracia o no te hace gracia, o entras o no entras, o el público se ríe o no se ríe. Así estoy dando a grandes rasgos. Miguel Ángel, estaba viendo el otro día un documental sobre cómicos de la Stan Up Comedy en Estados Unidos y me ha venido a la cabeza sobre lo que estabas hablando. Decían, bueno, es que nosotros hemos nacido para escribir, para hacer chistes, para desarrollarnos encima de un escenario como vitalmente, como la quinta esencia del actor, de lo imprevisto, de lo que pasa, de lo que está ocurriendo en el presente. Decían muchos muchos que lo peor que les podía pasar no era que se creían mejores, peores, que lo hacían, sino que literalmente trabajando en esos chistes, en esos textos, en el momento de la verdad nadie se riera. Y más allá, en el momento de la verdad porque aparte del texto le dan una improvisación, le añaden cosas, entonces como te pases puede ser demasiado, como que te quedes corto no se puede llegar a entender, no hay un pretexto, un preámbulo. Entonces me ha venido a la cabeza el hecho de los cómicos puros, con un micro y delante de gente que no espera para reírse. Es decir, si lo hace, lo hace de verdad y por eso en lo que decías quizá la comedia es lo más difícil porque tiene que ocurrir, tiene que ser verdad o más verdad quizá que el drama que viene un poco más progresivo y lo vas consiguiendo a través del medio. Y lo puedes recrear, el drama lo puedes recrear, la comedia es difícil, recrearla, la comedia la tienes que vivir en ese momento porque si no, no es comedia, si no es otra cosa. Miguel Ángel, ¿cómo lo trabajas? No solo desde la juventud, ¿qué has aprendido al hacer comedia en el sentido de ¿cómo decirte? como estas visiones que a veces tenemos, ya sabes en algún momento antes de lanzar ese chiste o no o de entrar a esa escena cómica ¿qué puede ocurrir? ¿o nunca sabe uno qué puede ocurrir con esa escena, con ese texto, con ese momento? No, en la comedia no sabes qué puede ocurrir. En la comedia siempre hay un factor que se te escapa y a lo mejor el factor eres tú. Ese día no tienes el tiempo, ese día has esperado un segundo más y ha perdido efecto o lo que puede, es imprevisible. Pero por eso también nos pone más, o sea, porque es muchísimo más emocionante, muchísimo más emocionante. Pero no, no, eso no se puede ocurrir. Todos tenemos nuestros propios recursos y sabemos lo que nos funciona, ¿no? Y eso, bueno, lo vas desarrollando y no pasa nada porque todos tenemos en la comedia más tenemos como un clown o algo así del que tiramos un poquito, ¿no? Y sabemos lo que nos funciona y demás. Pero eso de repente se puede romper. Se puede romper por un público que ese día no está, por un ambiente que ese día está raro, porque tú estés en otra energía. No, no, es absolutamente imprevisible. Nos hace otra pregunta Martín Ortiz desde YouTube. Nos dice ¿qué grado de importancia tienen las redes sociales en un actor en la actualidad? Pregunta con trampa, no sé si me entiendes, creo que tiene dos vertientes, ¿no? No solo en la difusión del actor sino en el uso que hace el actor de la red. Yo creo que son dos preguntas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Son tres en realidad porque ahora la importancia de la industria, por así decirlo, directores de casting, no sé qué, no sé cuánto, para elegir a alguien que me consta que miran el número de seguidores. Que miran el número de seguidores. Muy triste eso. A ver, es triste, pero está. O sea, quiero decir, nos podemos lamentar y llorar es que ahora solo miran el número de seguidores o nos podemos sumar. Yo creo que lo más importante es sumarnos porque las redes sociales ahora todos las utilizamos. Antes pegábamos carteles y ahora ponemos nuestras obritas y nuestros trabajos en las redes sociales para que la gente los conozca, los vea y se acerque y saque una entrada o todos compartimos el enlace para que la gente pueda sacar la entrada. Quiero decir, yo creo que hay que verlo como una herramienta más y que no es ningún pecado, ningún delito, no es el enemigo, no es un campo de batalla, es una herramienta más. Antiguamente los actores odiaban cuando tenían que ir a un sitio y hacer todas las radios, televisiones y periódicos del sitio para llenar el teatro. Ahora es lo mismo, quiero decir, puede ser un poco tedioso y puede ser un poco de crisparte un poco los nervios, pero o aprendes a utilizarlo como un arma más o te has quedado hace 20 años, te quiero decir, y lamentarte no sirve de nada, es que ahora funciona así, con lo cual o te sumas o lo llevas regular. Yo es que antes de la viralidad, es que ahora parece que como me he hecho viral, no, es antes de la viralidad y Dios lo sabe, yo ya era muy activo en redes. A mí me gustan mucho las redes, participo mucho en redes, creo mucho contenido en redes y creo que es una herramienta más y si lo miras como algo bueno, puede ser muy provechoso y una forma de desarrollarte más, a veces con más repercusión y otras veces con menos, pero yo hace años cogía siempre una línea de autobús y yo hice el diario del 25 que era el número que yo cogía para ir a trabajar, ¿no? Y ahí contaba mis relatos, contaba mis historias y desarrollé todo un universo y personajes alrededor de ese autobús que no tuvo la repercusión de mi diario del confinamiento pero yo fui muy feliz creándola y haciéndolo, ¿no? Porque también es un ejercicio para ti como para desarrollarte. Nos dice Sergio Manuel Sánchez la energía del público también condiciona. ¿Qué nos puedes hablar de cuando esto ocurre, Eso todo en teatro de... Yo siempre lo digo, ¿no? Es como que el actor sale y el público es la gasolina que le estás echando al fuego un poco, ¿no? Para que se artice, ¿no? El fuego, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que sí, está la energía del público y muchas veces lo notas. O sea, el público está frío y el público está frío y no pasa nada. Hay muchos factores que pueden influenciar eso. Pero tú tienes que hacer lo posible por cambiar esa energía. Porque solo puedes hacerlo tú, desde el escenario. No puedes lamentarte, no le puedes decir al público, oye, veniros arriba. No. A lo mejor, si estás dando el 100%, pues tendrás que dar el 150%. Pero tú tienes que cambiar esa energía desde escena. A veces se consigue, a veces no, pero tú tienes que intentarlo. Porque es tu misión. Solo puedes hacer eso. Solo tienes tu arma y que eres tú mismo desde el escenario. Con lo cual, tú eres el que tiene que cambiar esa energía. También nos dice Olivia Roma, ¿quiénes son tus grandes referentes en el mundo de la interpretación? Habría muchísimo. pero... Bueno, me voy a actual. Me voy a actual. Para no... Yo creo que ahora mismo... Bueno, me interesa mucho Sergio Pérez Mencheta lo que está haciendo a nivel teatral en general, desde el inicio de su carrera, que además lo sigo. Y me gusta mucho lo que hace a todos los niveles. El nivel de texto, de interpretación, que también lo he visto un par de veces, y de dirección y demás. Me parece que actualmente hay dos reinas del teatro y que son Blanca Portillo y Carmen Machi, que yo cada vez que tengo ocasión voy para que me den una masterclass, porque me parece que son fantasía sobre el escenario. Después hay mucha gente en el escenario que me gusta muchísimo. Yo Roberto Alamon lo he visto en escenario y me permite muchísimo. Juan Diego Boto me ha sorprendido muchísimas veces sobre el escenario. y así podría estar ya toda la noche. Nos dice también hay varios comentarios. Yo quería preguntarte antes de pasar al tema Eurovisión, al tema Almodóvar, en el cine, el mundo ya hablando de lo audiovisual, como hemos visto antes has participado en la serie Deudas de A3 Player. ¿Cómo fue esa llamada, imagino? ¿Qué pasó ahí? Me imagino que saltarías de alegría, porque digamos era tu primera inclusión más profesional en el mundo televisivo. No, no, más profesional y menos profesional. Nunca había hecho nada de visual así con tal. Nada, esa llamada se produce. Estábamos confinados todavía y esa llamada se produce y me llama pues como el rey de los directores de casting en España y me dice hombre, no sé si sabes quién soy yo. Claro, todo el mundo en el mundo de la interpretación sabe quién es él, claro. Y nada, me dice que están preparando una serie que hay un personaje que le estaba costando mucho encontrar, fíjate, a un actor y de repente había visto alguno de mis vídeos, investigó y ese actor era yo. Lo tenía clarísimo. Entonces, nada, me dijo que si me apetecía hacer una serie con Carmen Maura. Pues claro, imagínate. Bueno, yo muy digno hablando con él como si fuéramos amigos de toda la vida porque es muy majo y demás, pero claro, yo cuando colgué pues di botes de alegría, me revolqué, lloré un poquito, bueno, tú sabes, ¿no? La fiesta, ¿no? Y ya está. Y salí del confinamiento y me fui a Madrid a grabar. Yo tengo la sensación un poco que soy como un triunfito porque yo me encerré unos meses y salí siendo popular y como otra persona, ¿no? Entonces, como si hubieran tenido un gran hermano o una cosa así. Miguel Ángel, tenemos una sorpresa para ti. Hay unos personajes o personas o seres que van a aparecer. Así que yo no sé lo que van a hacer. Tienen preparado una sorpresa, tienen preparado algo. Ahora es cuando no entran en la videollamada, pero bueno, tienen que entrar, así que deberían entrar. Deberían entrar. Son las cosas del directo, ni trampa ni cartón, amigos. Las cosas del directo. Pero, como decía, bueno, es que podemos hablar con Miguel Ángel. Bueno, yo como anécdota lo tuve en un cortometraje que hice en 2018 porque apuntan a Sirio y el valor, ¿no? También en ese cortometraje Miguel Ángel casi no hablaba pero decía mucho, ¿no? Y el otro personaje sí hablaba mucho, ¿no? Cuando te viene un proyecto así, bueno, suena un poco echarnos flores, pero, ¿cómo lo afrontas? ¡Ah! Aquí están, aquí están los, aquí hay, aquí hay dos personajes. Que venía alguien, que venía alguien, que venía alguien. Han aparecido. A ver, me parece. Buenas noches, yo. Bueno, se ha ido, a ver, a ver, ahí, es como que están, que no, sí, a ver, Buenas noches, John. Hola, ¿se nos escucha? Buenas noches. ¿Estamos ahí? ¿Se nos escucha? Ahí, 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 ahí están, ahí están. Gracias, buenas noches, John, gracias. Hola, buenas noches, John. Por invitarnos y por preservar nuestra, nuestra identidad. Sí, mejor, mejor. Somos personas muy allegadas a Miguel Ángel. Tenemos una reputación y gracias por distorsionar también la voz. Muchas gracias, pero hoy se va a abrir la caja de Pandora. Tenemos muchos trapos sucios y hay mucha plancha, hay mucha plancha, ¿verdad, Miguel Ángel? Demasiada, Demasiada, demasiado. Espero que no lo reconozca. No, no sé quién soy. No sabes quién somos, de verdad. No, 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 no. Pues nosotros sí te conocemos muy bien. Tenemos aquí anécdotas, cosas comprometidas que podemos contar acerca de ti, cosas que no sabemos y queremos que se hagan públicas y esperemos que esto mañana corra como la pólvora. Así que ha llegado el momento. Una, dos, tres. ¿Qué calor? ¿Qué calor? Mira que me estaba cogiendo con el abrigo de pelo. Por eso digo yo que calor. Chiquillo, pues es que estábamos aquí viendo la entrevista que había puesto muy intenso, había hablado de cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Miguel, qué bien has hablado, hijo. Hablado cosas muy bonitas. Sí. Es que lo tengo estudiado. He dado como dos o tres golpes en la mesa cada vez que has dicho algo que me ha gustado. He dicho muy bien dicho. Viva. Ahí está. Ahí está él. Ahora tengo que cambiarme de gafa porque me iba a poner las lentillas para el directo. Pero, pues sabéis que soy muy presumida. Es algo sin maquillaje. No, qué va, qué va. Es que yo, 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 nos ha hecho una encerrona y ha dicho, voy a contarlo bien. Venga, cuéntalo. Quereis entrar de sorpresa para, porque quién mejor que vosotros conocéis a más. Más. Y digo, a más. Eso pone de mensaje. Más. Más quién es. Pues también no lo conocemos porque más no lo hemos escuchado nunca. Y digo, es Miguel, ¿no? Buenas noches, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habíamos quedado mañana. Mañana no. Sí, hemos quedado mañana. Bueno, por aquí lo podemos hacer. plan de mañana, ¿no? No, no, esto no es la plaza, que mañana tenemos nuestro cacaolat. Lo tenemos. Fresquito nuestro cacaolat. Fresquito. Nuestro cacaolat fresquito. Buenas noches, yo. John se ha quedado como congelado. Sí, Uy, parecía que estabas congelado, John. Parecía que tenías la imagen congelada. Estoy intentando de enmarcaros, porque en la vida hay que enmarcar a los amores y a las personas. Por favor, ponme un marco bonito. Enmarca bien, bien, bien así. No sé cuál es el marco. Yo sé para marcar todo el rato. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta aparición estelar de Garita? A ver. A aparición Mariana, como tú quieras llamarlo. No, 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 un poco de miedo, un poco de miedo, porque ellos sí saben muchas cosas de mí que a mí me gustaría que se hicieran público, porque ellos tienen un nivel de intimidad bastante alto. Entonces, ellos sí que me podrían destrozar la carrera, la viralidad y la vida. Si ellos quisieran. Yo tengo ahí el USB con fotos y vídeos preparado, como te dije hace mucho tiempo. Pero yo sé que ellos no, ellos no, ellos no les sale, no les sale, no les sale. No, somos muy discretos. Sí. Entre otras cosas, porque la mayoría de cosas que pudiésemos contar en las que está Miguel, también estamos nosotros comprometidos. y salimos perdiendo. Se volvería, se volvería, se volvería contra vosotros. Claro. Entonces, mejor que no. Lo que sí hemos preparado, para jugar un poquito, para que esto sea un poquito más dinámico, hemos cogido un par de anécdotas que hemos vivido juntos y le hemos puesto títulos. Entonces, yo creo que diciendo el título de la anécdota, yo creo que tú la vas a reconocer y explicarás. Te explicarás. Yo he elegido una. Venga, a ver si las ubico. La mía es. Me estoy riendo ya, no sé. Ahí va a salir perdiendo. Alguien robó pan en la casa consistorial. ¿Esto a qué se debe, Miguel Ángel? Cuéntanos, cuéntanos lo que se debe. ¿Te ha gustado? A ver, Cintia y yo trabajábamos en la misma compañía. Bueno, los tres somos compañeros. Pensé que ibas a decir que trabajamos juntos, ¿no? Y ya nos llevamos mal. No, no, pero seguid, seguid. No, 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 seguimos, seguimos. Nosotros somos familia, entonces no nos hemos llevado mal en la vida. Y me he tirado porque, bueno, con Gary hemos coincidido menos trabajando, pero con Cintia me he tirado años y años y años y años y años. Y me parece que no hemos discutido nunca, no hemos discutido en la vida. Y solo una vez la regañé y ella me lloró, con lo cual no pude seguir regañándole. Y te dije, no me lo hagas más. No me lo hagas más que de ti, que de ti me sienta muy mal, ¿no? Bueno, entonces, en fin. Y que porque le estaba leyendo la cartilla un poco por algo. Bueno, pues en una de estos bolos, en un pueblo perdido de Almería, perdido de estas funciones terroríficas a las 10 de la noche, en un pueblo con un escenario espantoso. Verano. De repente a nosotros, esos veranos, esos agostos a las 10 de la noche, nosotros para estar fresquitos nos abrieron el despacho del alcalde, en la casa inconsistorial, que era como el fondo del escenario. Y estuvimos ahí mucho rato, mucho rato, mucho rato. Y ahora... ¡Qué hambre! Y odia mucho a pan. Hasta que nos damos la vuelta y vemos unos sacos de pan. ¡Ay, aquí hay sacos de pan! Pues vamos a comer. Y empezamos a comer pan duro, comer pan duro, comer pan duro. Después, cuando todo pasa, pues nos enteramos que es que al día siguiente, la actividad de la feria del pueblo, era una amiga. y tantos sacos de pan, tantos sacos de pan. Arrasaste con todo. Era para eso. Y nosotros, bueno, no picoteamos, porque nosotros pensamos que eran restos, o pan que había sobrado de algún sitio. Sí, sí. Y nosotros picoteamos un montón de barras, y decíamos, ay, Dios mío, que nosotros nos hemos cambiado aquí, cuando se den cuenta que tanto los picos cortados... Jamás pensábamos que ese pan era para algo de mañana. Y nosotros vimos el saco, era todo muy primario. Tenemos hambre. Y claro. Y después escuchamos por el micro, y mañana a partir de las 12, en la plaza del pueblo, las migas. Y claro, cuando esta señora y yo escuchamos las migas, y nos miramos, ya nos queríamos morir, nos queríamos morir, porque habíamos picoteado todo el pan de todo el pueblo. Así es, Bueno, yo tengo otra, amigo, yo tengo, a ver si está. En busca y captura, en Lisboa. Oye, eso es más fácil. Pero vosotros, ¿qué habéis hecho en la vida? O sea, ¿os ha perseguido la policía? Y lo que nos queda. Nosotros estamos esperando, estamos esperando en cualquier momento que nos llegue la policía, que nos pegue y pregunte por nosotros. O Miguel Ángel Martín vendría, ¿no? Vendría en portugués, ¿no? Claro. O Miguel Ángel Martín, claro. Fuimos a Eurovisión, fuimos el año que se celebra en Lisboa, que ganó Portugal, se va a sobrar, al año siguiente fuimos a Eurovisión. Y todo el mundo sabe que para ir a Portugal hay que pagar un montón de peajes. Bueno, pues nosotros, nosotros no sé qué habilidad teníamos, que lo entendimos como al revés, y nos metimos por todos esos carriles, por todos esos carriles que no había que pagar peajes, pero porque era para ciudadanos de Lisboa que no tenían que pagar o que tienen una tarjeta especial. Entonces, cuando llegamos y lo comentábamos a la gente, decía, no, 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 es que había que pagar aquí, aquí, aquí y aquí. Y nosotros entramos ahí sin ninguna duda. Estuvimos unos mesecitos ahí un poquito cagados, porque la gente nos decía que esas multas llegaban. Sobre todo porque la entrada fue triunfar. Nada más ese puente empezó a sonar, esa sirena, las alarmas, las alarmas de no pagar ese peaje, que me parece que era un euro, o sea, por dinero no era, pero empezaron a sonar alarmas, pero nosotros le tiramos, le tiramos, tírale, tírale. Entonces erais un poco Lorenzo Lamas, fuera de la ley, ¿no? O sea, o sea, todo el rato. es que hay que vivir un poco así, ¿no? Nosotros íbamos a Eurovisión y era como el sueño de mi vida y yo solo podía pensar en llegar a la plaza del comercio, donde vivimos en la Eurovila. O sea, me estás diciendo Miguel Ángel que no habías ido nunca y que el primer año que vas, vas al... Delinquiendo. Que tiene una de las mejores canciones de siempre, yo diría. Y delinquiendo. Voy delinquiendo. Delinquiendo. Sí, sí, sí. Llego delinquiendo allí al Imoa. Yo quiero saber, Cintia, Gary, algún pasado oscuro, alguna cosa que, algún vicio, alguna cosa de Miguel Ángel. Desvelarlo ya. Algún pasado oscuro en agosto de hace dos años. El E. Totalmente. Cualquier verano de Miguel es oscuro, porque él siempre tiene como cinco tonos de piel. Totalmente. Más que los demás, De hecho, alguna vez cuando me he sido al Palmar, me acuerdo de que fuimos una vez, que el primer día que llegamos, que estábamos ahí, y se acercó una mujer y le dijo, chiquillo, ¿pero tú cuántos meses llevas aquí? Llevaba dos horas. Llevaba dos horas. Pero ¿cuánto tiempo lleva aquí? Es muy triste ir a la playa con él, porque da igual, da igual, tú te pones al lado de él y ya está. Eres un chocobón de esto. Tú siempre es la nata y él siempre es el chocolate. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero llevo cerveza, amigo. Bueno, eso, la manita. No se estén mojando, quiero saber algo, un algo, un algo oscuro, algo, algo, algún vicio, alguna parafilia, alguna cosa. Parafilia, hombre, a ver, nosotros hemos apuntado aquí, me hace mucha gracia que preguntéis eso, porque hemos dicho, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer a Miguel? ¿Qué podemos regalar? Y hemos puesto cinco curiosidades sobre Miguel Ángel. Ah, perfecto. Vamos, vamos allá. Venga. Quiero, antes que nada, que las digáis, pero que no las pueda desmentir Miguel Ángel. Es decir, porque como tengo el poder, le puedo mutear. Pero esto es como el polígrafo de Conchita, puedo matizar. Ah, ok, ok. Vamos allá, vamos allá. Yo creo que va a decir que sí a todas. Primera, si abre una bolsa de gominolas, se la tiene que comer entera. ¿Verdadero o falso? Vamos, solo hemos visto. Independientemente del tamaño, he visto a Miguel Ángel comer gominolas de Guinness. Ballenas de 50 céntimos, de sacrandotas, ¿no? O sea, pero no es solidario con los compañeros las gominolas, no existe la solidaridad. No, sí, yo alguna puedo compartir, pero que me la tengo que comentar, yo eso hacer nudito y guardarla para mañana, no, 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 Pero ni patatas, ni gominolas, ni chucherías, ni aceitunas, lo que yo abra tiene que caer. ¿Todo a picar? Entero. ¿Para adentro? Entero. Claro. Será también como educacional, A lo mejor de pequeño, tu madre que te había dicho, cómetelo todo siempre, no dejes nada en el plato, pues supongo que será. O al contrario, o no te dejo comer gominolas. o simplemente gula. Yo creo que es más gula. Me pasa con los vulgaritos también. Pero no adelante. Es que está adelantando todo el año, se está reventando los cinco. Perdón, perdón. Es que hay tal, claro, si es que no se puede, así no se puede, amigo. Yo puedo para el casco, lo cuelgo aquí, me pongo a ver bocillito, y aquí, que salta Pacua. Por favor. Por favor. Es que no hay respeto, ¿eh? Hombre, no hay respeto para la profesión. Nada. Es que yo no escondo nada, yo no escondo nada. Es que otra de las curiosidades, ya lo hemos dicho, que él es un adicto al sol. No es que tenga buen color, es que es un adicto. Él le gusta la maquita y eso sí, la mano así y la latita. Él en la playa es un cli de Famovi, creo que lo sepa todo el mundo. O sea, que eres un poco torremolinesco, ¿no? Un poquito. Un punto. Un poquito. Bueno, no, porque no llevo calcetines ni sandalias ni nada de esto, en realidad. Pero... ¿Llevas slip? ¿Llevas slip o no? No, no, llevo bañador normal. Pero... Entonces te respeto, te respeto más ahora mismo. Me respeta más, hombre, por favor. Pero sí, tengo tanorexia, es una enfermedad, es tanorexia. Además, uno nunca se ve moreno, con lo cual, tengo tanorexia, ¿sí? Lo admito. El año pasado lo pasé muy mal porque no me pude poner moreno porque estaba grabando la serie y lo pasé mal, pero lo llevé. O sea, tú con las cintas esas métricas del personaje y así, con esa piel, o sea, tú entrabas y partías la pana ahí en el set, imagino. Bueno, ya era más moreno que Carmen Maura, sí, pero yo para mí no estaba moreno. No. O sea, tú quieres moreno o negro, negro senegal, ¿quieres o qué? Sí, sí. Negro, negro hasta bache, negro que por la noche tenga que hacerte así o a que tú me encuentres. Negro amoratado. Amoratado, amoratado ya. Correcto. Está como tornasolado, nuestro amigo en agosto está tornasolado. Mira qué bien, tornasolado. Me gusta, me gusta. Qué bello. Me gusta. Dinos más cosas de Miguel Ángel. Tercera curiosidad, que la adelantaba. La adelantaba. A mi amigo le encanta cuando iba de bolo en la furgoneta merendá vulgarito. Eso es como unos furgonetes, Como unos furgonetes de gasolinera. Sí, como... Sí, pero es que estaban a un euro. Es que no comprarlo era perder dinero. A un euro. Pero es que cuando se daba cuenta Cintia que yo había cogido los burgaritos y me pedía uno y yo me lo había comido a los seis. Ay, amiga, ya me lo he comido. Ya te lo he comido. Porque a mí me entraba... Claro, volvemos al punto número uno. Todo lo que abre él lo tiene que... Lo tiene que terminar. Vas curiosidad. En un catering de cine te lo comes todo. Lo que haya. En un catering de cine, en la mesa, en la... Sí, sí, sí. O me tengo que apartar de la mesa, pues si me da vergüenza me aparto de la mesa. Pero como esté ahí al lado, no puedo parar. O sea, hay un punto digno, ¿no? Como que parece que no lo he hecho, pero me voy y lo como por detrás ahí para que no parezca... Exacto. Sí, yo lo hago con arte, en realidad. Estoy ahí hablando, charlando, pero no paro, pero no paro. A ver, otra cosita. Otra edición que tiene es coleccionar mapamundis. Ahí sí es bonito. Le encantan los mapas. Hombre, eso es muy nene, ¿no? Eso es muy nene. Aquí hay uno. Mira, ahí tiene uno. Uy, espera. Aquí arriba hay otro. Sí, por ahí detrás hay otro. Sí, tengo de todos tipos colores y aplicados en todo. En camisetas, en mapamundis, en llaveros, en absolutamente todo. En bolsa, todo. Le gusta mucho. Y ya por último, yo he puesto uno que yo creo que le sigue pasando, que es que le da mucho coraje los audios de WhatsApp. No puede. Sobre todo eso. No puede, no puede. Y lo están diciendo dos que le encantan los audios. Le encantan los audios. No, pero estábamos hablando de ti. Hoy va por ti, ¿no? Pero me hacéis sufrir porque me hacéis muchos audios. Yo la pregunta... Bueno, Aral tiene la velocidad del dos. Ahora ya. Pero si Aral me habláis todo el rato como Alvin y las ardillas. Ya no os escucho nunca en velocidad normal, jamás. Además, hay algo de los audios por dos que a mí me hace mucha gracia que es que de repente pierde como la entonación de todo y es todo a la vez como... Hola, Miguel Ángel. ¿Quieres decirte? Vamos a quedar mañana a las siete de la tarde. Y es todo como igual. Bueno, en plan... Y todo suena igual, ¿no? Como que de repente pierdes tu personalidad. La pregunta profunda es por qué dejamos a nuestros amigos que nos manden WhatsApp de más de 20 segundos como tú bien decías en un vídeo, Miguel Ángel. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué deben morir? ¿No? ¿O no? Porque en realidad no son amigos. Se hacen ahí para joderte la vida. Claro. Son unos jodedores de vida, ¿no? En vez de hacer jodedores. Te ponen ahí trampas todo el rato. ¿Llevas el abanico a juego con la botellita? Correcto. Mira, mira. Es que, claro, el style es lo que hay. Amigos, Gary y Cintia, para terminar, una pregunta que le quisierais hacer a Miguel Ángel y que nunca le habéis preguntado. ¿O creéis? Algo, algo, algo. A ver, nosotros habíamos preparado muy rápidamente un juego que nos gusta mucho jugar cuando vamos a la playa y es muy rápido. Venga. Si fueras un mueble. Una cómoda. Si fueras una canción. Sería cualquiera de Amaral. Oh, no me lo esperaba. Si fueras una parte del cuerpo. Las manos. Y si fueras una bebida. Un vino. Y una ciudad del mundo y con esta terminamos. Sería Madrid. Y yo voy a añadir una. Si fueras una actriz, ¿cuál? Si fuera una actriz sería Bate Davis. ¿Y español o española? Si fuera española sería, sería Gracita Morales. Vaya con el señorito. Me encantaría. Amor, te hemos hecho esto con muchísimo, muchísimo cariño y lo sabes. Mi niño, Dios mío. Hemos puesto un poquito de humor negro. Te hemos escrito Epitafio. Sí. Me encanta. Me encanta. Sí, ya te lo hemos escrito. Una frase muy cortita. Pero eso se va a quedar como mi epitafio. Epitafio. Ahora sí. Mucho más tranquilo. Ahora quiero eso. Porque no me quiero enterrar, pero lo pondría en mi lápiz. Lo pondría. Sin duda. Lo pondría sin duda. Bueno. Bueno, amigos. Espero que te haya gustado la sorpresa. Muchísimas gracias. Y qué curreo habéis pegado. Y qué callado lo tenía ahí, cabrones. Bueno, qué vamos a hacer. Bueno, se lo hemos comentado a dos o tres personas que hemos dicho que vamos a entrar, que vamos a entrar. Un besito a Raquel. Raquel. Raquel 79. Nos está viendo y nos ha ayudado a hacer esto. Sí. Y quiere salseo. Quiere salseo. Bueno, ya es la verdad, pero queremos. Sí, a ellos le gusta mucho el salseo. Le gusta mucho. Podemos contar una anécdota de su boda que convencía toda la boda que yo era el hermano del novio. De su marido. Que se casó con ella y se lo creyó todo el mundo porque nos parecemos más o menos físicamente y yo convencí que era un hermano que había parecido con los años y que tenía en la península y demás. Y la gente flipó, claro. Sí. Se puede contar también que se llevó media boda con mi cancán puesto porque era una boda temática de los años 50. Él en un momento de la noche decidió colocarse el cancán mío y estuvo toda la noche en el autobús. Y que no me quedo invitado de la boda con el que yo no hablara. Yo parecía en Relaciones Públicas del rancho donde la hicimos. Yo hablé con todos y cada uno de los de la boda. Yo pensé que aquello era Fitur y yo hablé con todo el mundo. Con la bolsita con los regalos. Y ya está. Y ya está. Es lo que tuve. Por cierto, amigos, apunte ahora que has dicho en Relaciones Públicas. De todos los conocidos en Málaga esa sala que hace fiestas en el Festival de Málaga que se llamaba Liceo. Ahora se llama es que me parecía significativo Jumanji. ¡Bum! Se ha cambiado. Ha cambiado el nombre. Se llama Jumanji, creo. ¿Jumanji? Al contenido. No al continente pero sí al contenido. Bueno, pues... Cintia, Gary, enorme gracias. A ti. Siempre intentamos traer alguna sorpresa al invitado. Pero como la mía, esto es lo que te ha tocado, Miguel Ángel. Esto es lo que te ha tocado. Pero como la mía, no. Única. Vamos, que emoción. Hemos sido compañeros de trabajo, amigo, pero es que somos vecinos. O sea, que esto... Grito un poco más y me escucha porque es que vivimos en calles así, perpendiculares. Podemos decir que lo de amigos se nos queda hasta cortito porque somos como familia. Es verdad. Familia. Es una cosa ya... Una cosa ya... La cosa bonita del teatro, del cine. Demasiada. La familia que uno elige. Lo más importante. Totalmente. Totalmente. No cabe, no cabe aquí tanto amor. ¿Tú has cenado, Miguel Ángel? ¿Tú has cenado? Yo no he cenado. Yo no he cenado. Anda, ha cenado vosotros lo que pedís. Yo como bastante... Venga, estáis liberados. Venga. Tengo mucha hambre. ¿Te queda Eurovisión? ¿Te queda Eurovisión? Algo va. Algo va. Algo va. ¿Te gusta que eso? ¿Te pido una pizza? Por favor, mándamela. John Rivero, muchísimas gracias, cariño. Muchas gracias, John. Te queremos, Miguel. Mañana tenemos que hablar. Mañana nos vemos. Adiós. Os quiero. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir, Miguel. nada, lo dicho. Vamos a hablar, no sé, ¿qué quieres hablar primero de Eurovisión? Almonovar. Me da igual, me apasionan las dos cosas por igual. Pues, pues, vamos a ir con, como yo creo que coge más cerca en el tiempo, vamos a hablar de Eurovisión y de esta gente. Maneskin. ¿Qué te pareció esta edición de Eurovisión? Donde mi favorita era la francesa, era Bárbara, pero ganaron los italianos por esta cosa absurda, o sea, no los italianos, a ver, me explico. Esta cosa absurda de que votan todos los países, parece que está todo igualado y viene el televoto y a tomar por culo dan tropecientos mil puntos y se desconfigura de la hostia la clasificación. Cuéntanos esta Eurovisión, cómo lo has vivido. Bueno, para empezar, era una Eurovisión muy especial porque jamás, nunca se había suspendido una edición de Eurovisión, con lo cual estábamos huérfanos un poco el año pasado y volvimos con muchísimas ganas y con muchísima pasión. Pero aparte es que ha sido especialmente hermoso por la calidad de las canciones. Cuando hacíamos los tops, cuando los eurofanes hacemos los tops y demás, nos salían como seis, siete canciones que podrían haber ganado perfectamente y no nos hubiera molestado. Ha sido una edición de muy alta calidad y de las mejores de la historia reciente. Y ha sido una Eurovisión maravillosa y estupenda. Yo también iba con Francia, iba con Bárbara, pero es cierto que cuando vi el ensayo, porque nosotros seguimos los ensayos y demás, y cuando ensayó Italia, una semana antes de celebrarse la final, bueno, pues ya sabíamos, de hecho se lideraban las apuestas de pago y demás, porque sabíamos que aquello iba a ser una brutalidad. Y al final, pues así ha sido. Estoy contentísimo, además, porque a mí me parece que hay varios ganadores de la historia del festival que hacen mucho y hacen avanzar mucho el festival. Lo hizo Lourine, lo hizo Sobral, lo hizo, aunque no ganara, Eleni Fureira con Fuego, y hay mucha gente como que tira pasitos adelante del festival. Y me parece que Maneskin, primero, ya son la segunda banda del mundo más escuchada globalmente, no solo en Europa. Me parece que gane un rock glam, como ellos se definen, me parece que le da un aire de modernidad al festival maravilloso. Y después Italia es un país que ya iba mereciendo una victoria, con lo cual me parece maravilla la victoria de Maneskin. En cuanto al análisis, también podemos sacar las conclusiones. Esta cosa de, bueno, con sabida el rock nunca muere, pero crees de alguna forma en el mundo musical, que estamos saturados de siempre el mismo pop, facilón, baladesco, y que por tanto, quizás lo que le ha pasado a Blas Cantón o a participantes que llevan baladón, nos emperramos en que eso sea nuestra propuesta y quizás deberíamos llevar otro tipo de propuestas que hay desde el urban al bedroom pop o a diferentes cosas que hay en España y que nunca nos atrevemos. Parece como que solo hay un estilo mainstream para no solo llevar Eurovisión, sino para que la gente mayoritaria escuche, que es, digamos, una reinvención. Cuando además repasa las últimas ganadoras de los últimos diez años y ninguno de los ganadores es mainstream, ni pop, facilón, ni nada de eso. O sea, el festival no va por ahí desde hace años. A mí me encanta cuando dicen, ay, esta canción es súper festivalera, que es para ti súper festivalero. Porque desde hace muchísimo, o sea, desde Yamala, que gana con una cosa rarísima, Salvador Sobral, que no es nada festivalero, la misma Lorín no era festivalera, con esa puesta en escena y demás. O Toy no era nada festivalero y algo muy actual y demás. O sea, es que las últimas ganadoras no son nada festivalera y no tienen nada que ver con el mainstream ni con el pop. Otra cosa es que son canciones que se pegan, que tienen tirón, que entiende todo el mundo, yo más que el estilo, de todas maneras, creo que donde se equivoca España es en no tener un proyecto global. Quiero decir, por ejemplo, Maneskin, para ir a Eurovisión, gana San Remo. Y desde San Remo ya tienen su personalidad y tienen definido lo que son, lo que quieren decir y lo que quieren hacer. Solo hace falta ponerle forma. Entonces viene un diseñador que se tro y los viste, viene un señor que le hace una puesta en escena acorde, pero su mensaje es el mismo. Nosotros nunca nos lanzamos un mensaje. Nosotros cogemos un cantante, le buscamos una canción por otro lado y después se le da una interpretación como por último. Entonces el mensaje al final queda desdibujado. No puede ser que Blas Canto le dedicara una canción a su abuela cuando la canción es de amor y le estás diciendo que quieres quedarme contigo. O sea, quédate conmigo una noche más para poderte besar y para poderte abrazar y demás. Eso no se le canta a una abuela. Esa canción es claramente de amor. Sí, es como hay una ambivalencia, ¿no? ¿Crees de alguna forma también, Miguel Ángel, es algo que siempre me perturba a la hora de el público no festivalero o no de Eurovisión, ¿no? Que la crítica siempre es como, bueno, es un festival LGTB, etcétera. Y me refiero a más allá que eso sea así o no, que vienen muchos de los ataques actuales a muchos colectivos por casi que se utiliza cualquier cosa como excusa, ¿no? La política, la música. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha visto Eurovisión o que eminentemente quizás no le guste para que repiense un poco y vea más allá de que, porque claro, lo peor que puede uno pensar es que solo es música, ¿no? Música, digamos, como en el equilibrio normal de las cosas y tal, cuando es más allá un espectáculo, una ópera desfasada, ¿no? Digamos, la puesta en escena, o sea, más allá de la música, porque a veces la gente no entiende los contextos, ¿no? Y este yo creo que es un nuevo clarísimo, ¿no? De, ah, ya estás viendo Eurovisión, pero ¿cómo vas a ver? Y no, ¿por qué la gente no es lúdica? Es muy gracioso porque todas esas críticas vienen de gente que no ve el festival y a mí me cuesta mucho criticar algo que no conozco o algo que no veo. Yo no puedo criticar Cruella, la última película de Disney, porque no la he visto. Entonces, es muy gracioso que todo el mundo te diga o Eurovisión es hortera o es antigua o está desfasado. Cuando no lo ven probablemente pues desde Rosa, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabes? Eurovisión es el festival mayor que se hace en el planeta, el más longevo y el más moderno. Precisamente por eso, por lo que tú dices. Porque ya trasciende a la música y ellos son muy conscientes de que no deja de ser un show televisado. Con lo cual, las puestas en escena cada vez son mayores, están más curradas y todo está absolutamente orquestado para que así sea, ¿no? Para que sea un espectáculo global. Después, todos esos astros de la música a los que pagamos cien pavos por verlos en conciertos llevan muchísimos de los recursos que se han estrenado en Eurovisión. Así que también es... Y Eurovisión es muerto porque nadie lo ve. Sigue teniendo 200 millones de espectadores en todo el mundo, ¿no? Y hay países que alcanzan el 89% de la audiencia. El 89% estuvo en Finlandia, por ejemplo, y Finlandia no creo que tenga el 89% de la comunidad gay. O sea, que es un festival LGTBI, pues también lo pongo en duda. Otra cosa es que el movimiento LGTBI se sienta muy respaldado en el festival porque es diversidad, es espectáculo, es mamarracheo cuando tiene que ser lo que también es bienvenido y es muy divertido, ¿no? Pero a mí me parece que no es exclusivo de... Bueno, aún a día de hoy en España sigue siendo la retransmisión no deportiva más visto de todo el año. No creo que solo lo veamos gay. Vamos, creo yo. En menor medida puede ocurrir y me dirijo ya a lo que pasa en la tele, ¿no? Lo mismo con Operación Triunfo, es decir, hay muchísima crítica y mucha gente que no se para a ver que más allá, o sea, creo, a veces no sé si te opinas lo mismo, que nos tomamos demasiado en serio. De ahí no va a salir el próximo Bob Dylan. El próximo... O sí. O sí, pero aparentemente... O sí, pero salió Manuel Carrasco, que Manuel Carrasco está haciendo historia en nuestro país. O Natalia Laconza, por ejemplo, que parece admirable. Bueno, sí, pero Natalia tiene que despegar. Pero sí, ya salió Maimenezes en su momento y Creon en Adaconte, que hizo muchísimo por la música en este país. O, bueno, salió un Bustamante y un Bisbal que ahí están todavía vendiendo muchísimo y siendo estrellas internacionales, sobre todo Bisbal. O sea, quiero decir, es que nunca se sabe qué puede salir de aquí, ¿no? Los canales han cambiado, entonces... Porque de alguna forma, Miguel Ángel, parece ser que si seguimos el camino clásico de años, de carrera, un músico está bien, pero si pasa a través de un programa televisivo como La Voz o como Perseón Triunfo, es menos. Es tan aburrido. Es tan aburrido en realidad, pero porque ellos creen que el mainstream pues es como menos, ¿no? Es como... Pero eso sucede con todo. Lo más seguido, lo más visto, es como peor, ¿no? Es como... Sálvame es mala televisión porque lo ve mucha gente y no sé qué, pues es chulísimo. Pues mira, Sálvame, si lleva 11 años y tienes audiencia, algo tendrá. ¿Qué debe decir? O sea, dale el valor que le dé. Y no te tomes demasiado en serio, Sálvame, porque ni ellos mismos se toman demasiado en serio. O sea, que a lo mejor le estás dando tú más vueltas que ellos mismos al hacer, lo que es puro y duro entretenimiento y un reality show prácticamente a diario. Entonces, muchas veces le damos demasiadas vueltas y demasiadas trascendentes. También en Eurovisión, quiero decir, que Eurovisión no va a salvar ninguna vida. O sí, pero que no deja de ser un espectáculo maravilloso televisado y disfrutemos del espectáculo más allá de toda la lectura que quieran hacerle. Ya por último, para cerrar con Eurovisión. De alguna forma, ¿qué crees? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Qué crees que le espera? Porque digamos, aparentemente, aparentemente parece siempre el mismo festival, pero yo creo que no lo es. Desde sus inicios o ya en los 2000. No tiene nada que ver. O sea, ¿hacia dónde va? ¿O qué fenómenos va a generar? ¿O cantantes? Eurovisión no tiene nunca nada que ver un año con una edición con otra, un año con otro. Y desde hace unos años, además, lo que sí se ha abierto, y que yo lo agradezco muchísimo, es a diferentes estilos. Ahora hay de todo, desde Urban hasta... Bueno, siempre ha habido Heavy porque Finlandia además son un grupo muy Heavy. Mira, estamos viendo al Orde y ganó con Heavy. Pero hay muchísimos estilos. Hay cosas más oscuras, hay pop más facilones, hay... Y yo creo que en esa variedad y en esa riqueza me parece que está el futuro de Eurovisión, que está más vivo que nunca y más vivo y coleando, viendo los números que están viendo, que están haciendo todos los triunfadores de la edición, que no solo el que gana, sino ese top 5 está haciendo números increíbles en Spotify, en YouTube y demás. Está más vivo que nunca. Miguel, vamos a hablar antes de ya acabar con Almodóvar. Quería comentar algo que me parece tremendamente importante. Estamos viendo el Insta de Miguel Ángel. Bueno, entre muchas cosas, cosas que... Polos, funciones que va a hacer. Ahora está también una función con Pablo Puyol, con Virginia Muñoz, Noemí Ruiz. Que estrenamos el día 8. Que estrenáis ya, 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 ya. Y que hablaremos. Pero quería apuntar en esta foto me tacho de macho en el sentido de lo que puede conseguir las redes. Es decir, ¿qué nos puedes comentar de cuando la envergadura de uno, la fama, lo conocido que es, ayuda a causas, digamos, que me parece tan necesario dar ese empujón a causas que no tienen voz ni nombre en el sentido de caras, pero a través de gente se le da visibilidad, ¿no? Que me parece importantísimo hoy en día. A mí también me lo parece y por eso lo hago. O sea, a mí, y la última me tacho de macho, pero he colaborado con ya muchísimas asociaciones, muchísimas causas, desde los compañeros del cáncer de aquí de Málaga hasta fundaciones de animales, hasta fundaciones. Todo el que me pide algún tipo de ayuda, yo estoy abierto porque sí es cierto es lo que te decía antes. Las redes sociales hoy en día son una herramienta y si te ven, yo que tengo, no sé cuántos seguidores tengo, pero 90 y pico mil, ¿no? Pues si esos 90 y pico mil les llega de alguna manera ese mensaje y otros 200.000 que me siguen en Facebook y otros tantos mil que me siguen en Twitter y ayudo, aunque sea a alguien a interesarse a ese enlace, entrar y concienciarse de algo, pues eso ya ha merecido la pena. Porque a mí me cuesta cinco minutos ponerme esa camiseta y lucirla, en realidad. Y si convenzo a alguien de ese mensaje, que por supuesto que yo comparto, claro, pues a mí ya me parece una fantasía. Es un altavoz, es que no deja de ser un altavoz. Yo no tengo otra manera de defender en lo que creo y lo que creo que hay que hacer para conseguir un mundo mejor para todos y todas. ¿Crees, Miguel Ángel, de alguna forma que las redes pueden cambiar ese paradigma antiguo de esa chiquita o de ese chiquito que quiere dedicarse a ser actor o a ser músico o pianista, lo que sea, pero que no se atrevía antes por, bueno, por el que dirán, por la tradición familiar? ¿Crees que estamos llegando a un punto donde hay, pues eso, jóvenes, ¿no? Que se rapa en la cabeza, que lo tienen muy claro y que las redes pueden, también es verdad que pueden hacer en contra, ¿no? Pero que sobre todo pueden ayudar a amplificar esos mensajes y esas formas de vivir y sobre todo esas formas de determinarse uno mismo y decir, este es el que soy, ¿no? ¿Qué nos puede decir de la importancia de las redes en relación a las identidades, a las masculinidades o a las feminidades de alguien, ¿no? Yo creo que una de las cosas más fundamentales que está haciendo las redes y más positivas que también está haciendo cosas negativas, pero sin duda de lo más positivo es que está dándole valor a lo extraordinario, a todo lo que se sale de lo cotidiano, de lo usual o de lo normal, entre comillas, entiéndase, normal como algo que no ocurre ocasionalmente, sino por regla. Entonces, eso me parece un mensaje tan, tan, tan positivo para la juventud. La juventud, solo hay que entrar en TikTok, que ahora es como la aplicación de moda, para ver que somos diversos y que no hay una forma única de ser ni de sentir ni de expresarse ni... Cada vez somos más. Entonces, eso abre muchísimo el abanico, ¿no? Y yo creo que nos abre un poquito la mente para conocer todas esas formas de... Sobre todo de ser, más que de sentir, de ser. Con el señor Pedro Almodóvar... Bueno, podríamos hablar miles y miles de cosas sobre Pedro. Yo creo que es uno de los mejores directores, no solo de España, sino del planeta y lo es por esto que comentábamos antes, ¿no? Porque ha hecho suya, su personalidad, su estilo, sus anhelos, lo que quiere y nunca se ha traicionado a eso, ¿no? Evidentemente, también es como los grandes amigos. A veces tienes ganas de darle una paliza como cuando estrenan los amantes pasajeros o cosas así. Pero, ¿cuál es tu idilio con Almodóvar? ¿Cómo empieza y qué vas descubriendo no solo en su cine, sino en la inspiración, ¿no? Que brotan en sus imágenes muchas veces, en sus películas no solo bellísimas, sino emocionantísimas, ¿no? También a veces hasta el punto de que puede llegar el melodrama a pasarse, pero un gran guerrero del cine, Guerrero, digo, defensor a ultranza de las historias y sobre todo de los personajes, yo creo. ¿Qué nos puedes contar de Pedro Almodóvar? Mira, mi idilio con Pedro empieza en realidad con, yo diría, con Atame. que por eso lo llevo tatuado aquí. Este es el cartel, pero no sé si se ve. Ah, bueno, con Tomás. Es que no, es que no. Vale, bueno, pues este es el cartel de Atame, que lo tengo tatuado en el antebrazo. Mi idilio empieza con Atame, en realidad. Cuando el boom, él en realidad le ocurre con mujeres, que es anterior, que es anterior. Pero a mí mujeres me pilla como más jovencito y no estoy en esa. Sí que me había enterado de lo de los Oscars y todo esto, pero bueno, la primera película que veo de él en el cine es Atame, cuando yo soy muy jovencito. Y me ocurre, igual que Penélope, Penélope cuenta que cuando ve Atame, ella estaba bailando y cuando ve Atame decide ser actriz. Yo ya lo sabía, pero cuando salgo de Atame, yo ya tengo clarísimo que yo quiero hacer eso, la interpretación. A mí el dolor de muelas de Victoria Abril en Atame me hace ser mejor persona o querer ser mejor persona. Entonces, mi idilio empieza ahí. Ya a partir de ahí empiezo a verlas todas y empiezo a tirar para atrás, claro. Lo que pasa es que yo en ese momento las de atrás no las entendía. Para mí todavía era un mundo demasiado extraño, demasiado raro. Me gustaban más las posteriores que las anteriores. Después, con el tiempo, he sabido apreciar esas anteriores, ¿no? Laberinto o Entre tinieblas o incluso Pepi Lucibón. Pero no es hasta años después cuando yo voy encajando todas las piezas de Almodóvar cuando no entiendo esas anteriores. Y después, lo que más me atrapa de él es lo que tú has dicho, es que él crea un universo paralelo, el universo almodóvariano que muy pocos lo saben hacer. Él tiene incluso sus colores peculiares. Hay un rojo almodóvar, hay un verde almodóvar, hay una forma de frasear de Almodóvar, hay una forma de interpretar el drama de Almodóvar o de hacer la comedia de Almodóvar. Es que este señor crea un estilo propio pero a muchos niveles, a nivel estético, cinematográfico, interpreta, él mezcla los géneros como nadie. O sea, yo creo que es único por todas y cada una de esas cosas. Y a mí me fascina. Y como tú bien dices, es imperfecto, claro que sí. Yo hay muchísimas películas de Almodóvar que le veo todas las grietas y demás. Pero a mí el universo me fascina. Y como universo funcionan siempre. Y todas tienen un porqué. Incluso los amantes pasajeros que las repudiamos tienen un porqué. Y tienen un sentido en su biografía. Miguel Ángel, estaba, mientras hablabas, pensando en estas etiquetas. El autor, no autor. Creo que la gente excelente, no solo Almodóvar, ni los cineastas, los músicos, va más allá de medidas, de envergaduras. Es decir, relucen porque hay un talismán, una luz, un brillo. Es curioso también cómo se ha hablado muchas veces de lo denostado, que muchas veces es en España. O, mejor dicho, lo que la gente se queda en las capas superiores del cine de Almodóvar. Y lo mucho que es apreciado en el exterior, quizá por eso, porque en otros países, llámese Francia, llámese Estados Unidos, siempre ha tenido un amor incondicional al cine y lo que significaba el cine, en el hecho de contar historias. Y esto es lo que tú comentabas, desde el segundo uno que ves una peli de Almodóvar te está contando una historia. No está jugando, no está a ver qué pasa. Es decir, está convencido y yo creo que estar convencido es una de las grandes cosas que faltan en la actualidad en todo, en la música, en el cine, en el teatro. Creer, creer literalmente, aunque sea una locura absoluta, de hecho, yo no creo que Almodóvar crea o esté convencido, es que Almodóvar es a través de esas películas, es que Almodóvar ve la vida, ve la vida, sí, estoy absolutamente convencido de ello. Almodóvar ve la vida de esa forma y solo así la puede contar y por eso es un genio, porque él tiene una percepción completamente distinta al resto y que sobresale, evidentemente. y hay muy pocos que puedan hacer eso, hay muy pocos que en toda su carrera puedan lograr que viendo un único fotograma de cualquiera de sus películas tú sepas identificar que eso es Almodóvar o jugar con los géneros así, es que ya hay un género almodóvariano, es que hay películas que bailan tanto que hay un género. Bueno, le pasa a Woody Allen también, ¿qué género tiene las películas de Woody Allen? Nada, es que son Allen, ¿no? Es que no... La gente intenta sacarle el nombre o inventarse lo que sea, pero en realidad es que es Woody Allen, o sea, ¿qué quiere decir? O Christopher Nolan, hay muchos, no Almodóvar el único, pero claro, en España probablemente sea la cumbre de todo eso. Y sobre todo que hay muchas cosas que no se les ponen en valor, que yo ahora me hace mucha gracia cuando salen cosas más modernas o más de, ¡ay, esto es transgresor! Esto, ¡ay, eso no se ha hecho nunca! Y yo de repente digo, ¡uy, este plano lo hizo Almodóvar en tal película! ¡Uy, este traveling lo hizo Almodóvar en tal! ¡Uy, esto ya lo hacía Almodóvar en el año tal! Y es muy gracioso como esos grandes van abriendo camino y después nadie lo reconoce o demás. Vamos a ir finalizando, Miguel Ángel, poniendo esto es uno de tus últimos vídeos hablábamos antes de los audios a dos por vamos a verlo y lo comentamos ya para hacer el cierre darme un segundo que lo estamos aquí colocando y vamos allá. Ahora ahora resulta que WhatsApp te da la opción de los audios oírlo rápido. lo puedes poner a la velocidad normal a 1,50 que no se mueve lo que es 1,50 y a 2 o sea al doble de la velocidad que yo lo veo muy bien que yo lo veo muy bien yo era el primero que a mí un audio me causa resquemor quiero decir un audio cortito no puedo escribirte pero te tengo que decir pero un audio de más de 20 segundos es un podcast ya no 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 y esa gente que te manda audio súper largo chiquillo llámame llámame y terminamos antes de verdad porque es que yo me pongo el audio y le voy contestando como lo tonto ¿sabes? yo soy de los que mandan un audio y se escuchan a mí mismo eso es tontería pero es que yo me oigo y me contesto también no los audios no hay que darle una vueltecita a los audios pero ahora me he dado cuenta que se me ha actualizado el whatsapp y ahora al ir rápido al pues de repente eso parece que estoy hablando con Alvin y las ardillas eso es como tamaño me ha mandado uno lo he puesto y es como Miguelito tengo que contarte que yo lo he ay yo no me estoy enterando y total el audio duraba 10 segundos que me he ahorrado 5 segundos de mi tiempo pero esto que es lo que es pero nosotros no habíamos dicho que esto tiene que servir para resetearnos para vivir de otra manera para apreciar tiempo y para vivir más relajado chiquillo tú que gana con darle con darle al audio así más rápido es que yo estoy pensando a alguien que te cuente una pena y no es lo mismo tú imagínate a alguien que la han dejado pues Miguelito esta mañana me han dejado muy fuerte me han dejado por whatsapp ay que poca vergüenza eso no tiene la misma eso no tiene la misma entidad el mismo peso los silencios son importantes y ahí nos están cargando hombre no es lo mismo Miguelito tengo que contarte punto suspensivo no te puede imaginar lo que me ha pasado ¿cómo va a ser lo mismo? Miguelito tengo que contarte no puedo imaginar lo que me ha pasado no es lo mismo no estamos empatizando con el hablante más tranquilo y total para ganar segundos de nuestra vida ¿en qué lo vas a echar esos segundos? en contestar hay que darle una vueltecita que tengo un audio bueno pues ahí estaba ese vídeo sobre el audio los silencios que gran verdad son importantes ¿no? en la vida hay que darle una vuelta escúchame sobre todo esta rapidez una conexión no tengo ni idea porque se me ha venido se me ha venido ahora porque me hace detenerme ahí tres horas y demás pero es que vivimos muy deprisa ahora alguien te manda un audio y lo pones por dos ya como norma pero ¿qué tienes que hacer el resto de la tarde? quiero decir si no lo puedes oír ahora porque también vivimos entre la prisa y la inmediatez ¿no? si ahora tienes prisa bueno escúchalo después no pasa nada pero dedícale el tiempo porque esa persona te la ha contado con una entonación con una cadencia con unas pausas con una tal que le han salido y me parece que es parte del mensaje entonces ¿qué prisa tenemos? ¿qué vas a conseguir dejando un audio de 10 segundos en 5? en realidad ¿no? ¿en qué vas a emplear esos 5 segundos? y eso me parece que dice mucho de la forma en que vivimos vivimos deprisa inmediato lo queremos escuchar rápido porque queremos contestar al momento es un whatsapp no un busca no hace falta no pasa nada no eres el director de la planta de urgencias del materno no pasa nada porque no contestes entonces eso es lo que en realidad hay de fondo en ese vídeo ¿no? te quería preguntar ya por último ¿no? en ese proceso de no sé si escritura o cómo es es decir ¿te viene la idea la grabas? ¿te viene la idea la das una vuelta otra 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 y la grabas cómo es la forma ¿no? porque son vídeos cortitos pero muchas veces claro dependiendo del actor o del creador pues algunos se toman mucho tiempo otros simplemente lo vomitan ¿cómo es? ¿cómo es? lo vomito prácticamente yo durante el café estoy pensando lo que bueno ya claro uno va un poco con la alarmita de qué temas hay por ahí para sacarle un poco de punta entonces bueno yo soy una persona que más o menos sigue la actualidad y demás siempre hay algún tema que me interesa me lo puedo apuntar una frase o le puedo hacer un pantallazo a la noticia o puedo o puedo captarla de alguna manera o me lo guardo de alguna forma para pensar un poco en eso pero pienso durante el café en realidad y por eso la gente dice ay no bebe porque me queda un buchito en realidad y nada me apoyo el móvil le doy al rec y son toma única solo repito si se me escapa alguna palabra malsonante que puede ser o hay a veces que me pierdo sabes de esto que empiezas y te pierde y te dice ay ay se me está yendo no sé a qué lugar porque sí que tienen que durar 2.20 que es el formato que te da Twitter entonces nada eso sí me lo marco pero la mayoría son a tiro también es verdad que llevo ya muchos con lo cual le tengo un poquito el truco pillado Miguel Ángel pues nada ha sido un placer tenerte aquí vamos a a terminar y se nos ha olvidado antes top 3 pelis de Almodóvar se me había olvidado buf eso es muy difícil pero yo diría yo diría yo diría yo diría yo diría átame la primera pondría hable con ella y volver más que todo sobre mi madre hable con ella es que todo sobre mi madre es imperfecta me parece una película excepcional pero a nivel de guión que le pasa mucho a Almodóvar locuras estarás de acuerdo conmigo que se mete en un embrollo tal en Barcelona coge un tren vuelve con un tren y de repente todo está resuelto eso a nivel de guión no le pasa por ejemplo al guión de hable con ella que es perfecto que ese guión es perfecto aunque hable con ella tiene interpretaciones dudosas pero de guión es perfecto y volver me parece una película muy redondita muy redondita con algunas concesiones que le hago también pero es el universo Almodóvar que lo tienes que entender Volver tiene como mucha verdad valga la redundancia y siendo manierista Almodóvar pero verdad digo de garra claro porque ese personaje de Carmen Maura jamás podría ser verdad nunca pero él te convence es su verdad y tú se la compras ¿no? Sí al igual que otros muchos personajes en el cine no podrían ser nunca verdad ¿no? no porque no lo puedan ser sino porque tienen algo excesivo o algo demasiado poco ¿no? pero es lo que yo siempre digo no funcionarían claro el cine no tiene que ser verdad el cine tiene que ser una ilusión y las ilusiones no son la realidad son otra cosa así que ahí lo digo absolutamente qué bonita es una bella frase para terminar que es que somos unos románticos unos al final bueno creo que creo que tiene que ser así en mi opinión ¿no? luego otros me es curioso porque mucha gente habla sobre lo que destaca un director o sobre lo invisible que es yo entre ser invisible y destacar destacar en el modo bueno no como al modo o tener prefiero eso porque ser invisible es un poco una medianía ¿no? quizás ¿cómo lo ves? depende también del cine que quieras hacer de la película ¿no? porque se me ocurre que los directores que hacen documental si son invisibles pues ni tan mal ¿no? porque están mostrando algo claro me refería a ficción sí, sí, sí claro pero ahora sabe que hay ficciones que se están acercando mucho a lo documental en tratamiento de imagen o en verdad ¿no? entonces bueno de repente alguna película que el director esté en un segundo plano se lo puedo comprar pero estoy de acuerdo contigo siempre a nivel así obra entera el director tiene que tener su sello y tiene que ser visible ¿no? y sobre todo una coherencia y hacia dónde va ¿no? hacia dónde va creciendo profesionalmente y eso es dejar huella pues dejar huella nos ha dejado Miguel Ángel Martín excelente encuentro ha sido ha sido un placer hemos tenido de todo sorpresas llantos risas bueno llantos no pero tú me entiendes ¿no? épicos seriedades yo llera por dentro en realidad todo el rato sobre todo en los fallos técnicos en los fallos técnicos llora por dentro no sabes yo lo que he llorado por dentro entonces eso ha sido un trauma te conozco te conozco lo sufrido que eres y lo mal que lo has pasado pero lo has resuelto muy bien no puede ser siempre en el peor momento pero es así en la vida en el peor momento suceden las cosas que no deben así es la vida John un placer siempre encontrarte por aquí por la calle en los teatros y en la vida también un placer ojalá me sigas haciendo fotoboom que no seguro no lo dure porque el momento que falte el fotoboom ya significará que no sé que hayamos que hayamos perdido algo y no no lo vamos a perder eso es y nos vemos en el teatro lo vemos siempre en el teatro amigos teatro gran desvelador de las verdades humanas y de lo humano hay que ir más al teatro lo repetimos hasta la saciedad porque es donde más profundo creo yo puedes encontrar el aprendizaje o al ser humano en una peli también pero en el teatro es es algo que te arranca te arroja a a algo indescriptible no sé es que es sin palabras no te quedas cuando ves como decíamos una buena obra de teatro Miguel Ángel muchísimas muchísimas gracias nos vemos ahí despidiendo recordar bueno hemos estado todo el rato podéis encontrarlo ya es super famous pero bueno tú nos mandas en twitter y en instagram para si queréis seguir sus andaduras sus vídeos su forma también de ver la vida que tan necesario es y como decía un abrazo un saludo a miguel ángel recordar nos ayuda muchísimo estamos en ese camino de empezar que os suscribáis en youtube que también os suscribáis en twitch bueno todos los follow en instagram en twitter para poco a poco hacernos más grandes y que llegue a más a más gente también lo habéis tenido durante todo el recorrido del directo hay amantes de uyuni es muy fácil encontrar si googleáis y nada nos despedimos hasta un nuevo directo mañana comienza el festival de málaga de cine español el cual daremos cuenta y disfrutaremos y sin más amigos un placer teneros de nuevo aquí en amantes de uyuni un placer hablaremos de cine de música de amor de tecnología de todo lo que nos sugiera algo así que muchísimas muchísimas gracias nos vemos chau